Felicidades para todo el mundo Yo quiero bailar en la Navidad con tu juguito hasta amanecer ¿Quién quiera bailar? ¿Quién quiera reír? ¿Quién quiera beber? ¿Quién quiera llorar? ¿Quién quiera reír? ¿Quién quiera bailar? ¿Quién quiera gozar? ¿Quién quiera gozar? En la Navidad Felicidades para todo el mundo Tu juguito acabando como un juego, brother Felicidades Eso Lítido Toma 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 y toma y toma y toma en la Navidad Bailando y gozando Pero con tu juguito Felicidades Ya llegó la Navidad Toma y measurable Todo mundo va a cantar Todo mundo va a reír Todo mundo va a gozar Ya llegó la Navidad Todo mundo va a cantar Todo mundo va a reír Todo mundo va a gozar ¿Quién quiera llorar? ¿Quién quiera cantar? ¿Quién quiera reír? ¿Quién quiera bailar? ¿Quién quiera cantar? ¿Quién quiera llorar? ¿Quién quiera reír? ¿Quién quiera bailar? En la Navidad me siento feliz con mis amigos cantándole aquí a toda mi gente felicidades, en la Navidad yo estoy feliz Felicidades, pa' todo el mundo compadre, echa pa' allá, nítido Rambi, nítido Sotomayor, muchas pero muchas felicidades Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar Ya llegó la Navidad, todo el mundo va a cantar, todo el mundo va a reír, todo el mundo va a gozar ¿Quién quiera llorar? ¿Quién quiera cantar? ¿Quién quiera reír? ¿Quién quiera bailar? ¿Quién quiera cantar? ¿Quién quiera llorar? ¿Quién quiera reír? ¿Quién quiera bailar? En la Navidad, me siento feliz, con mis amigos, cantándole aquí, a toda mi gente, felicidades, en la Navidad, yo sigo, carajo, ron, felicidades, pa' Cuba el mundo, I love you baby, I love you Toma, 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 pa' que no intentes, felicidades, broles, Ramón Ulises, allá voy, amanece